Hoy estamos con Ángel Martín, presentador de Órbita Laica, la nueva propuesta de las dos. Ángel, este es tu esperado regreso a la televisión. ¿Por qué has vuelto con este proyecto y no con otro? Porque este me gustaba más que otros. Esa es mi respuesta tajante. Porque esto era lo menos parecido a... Primero porque me sorprendió cuando me lo propusieron. Me pareció una propuesta muy loca, muy divertida y muy interesante. Y porque era lo que menos tenía que ver con las cosas que me habían propuesto hasta ahora. O sea, lo más alejado de lo que había hecho hasta ahora en tele. Entonces me parecía que intentarlo, es que había que intentarlo, claro. El programa fusiona dos conceptos. Humor, que es lo que aportas tú. Ya veremos. A veces ellos son más divertidos que yo, no te creas. Y ciencia. ¿Cómo habéis conseguido hacer esta mezcla? Porque han elegido muy bien a los colaboradores. O sea, normalmente cuando alguien piensa en ciencia, piensas, ostras, ciencia, ¿no? Ahora, aquí, alguien que sale y me va a contar no sé qué. Pero los cuatro colaboradores que hay, América, Clara, Antonio y José, es que son cuatro divulgadores brutales. O sea, son fascinantes. O sea, es una gente que cuando abre la boca y te cuenta algo, te quedas hipnotizado. Y tienen sentido del humor. Entonces es muy fácil trabajar con ellos porque es fácil trabajar con gente que tiene sentido del humor, claro. Entonces es muy sencillo, de verdad. Es una combinación que la ha conseguido el director del programa. No te voy a engañar. Bueno, está rodeado, como ya has dicho, de divulgadores. ¿Te has documentado un poco para no sentir que desentenas? No, cero. O sea, no he querido coger, no he querido aprender nada que no supiera hasta este momento. O sea, he querido venir sin... O sea, a mí cuando me llamaron, yo advertí que no sabía nada de ciencia. Les dije, pues soy completamente imbécil. Y me dijeron, pues eres perfecto. Me ofendió también, me gustó y me ofendió a partes iguales. Y decidí no aprender nada más. O sea, venir como estaba hasta ahora. Para cualquier duda que tuviera, poder soltarla en ese momento. Porque yo creo que si venía habiendo estudiado cosas, iba a ser menos divertido. Entonces quiero ser idiota, pero idiota. O sea, muy idiota. Vamos, que tú eres más o menos el representante de los espectadores. De las dudas que podríamos tener en casa. Ok, quiero decir que es ella quien nos ha llamado idiotas, no yo. Entonces, las movidas a ella. Yo sé que sois más listos que yo, pero las movidas no voy a contestar a esa pregunta. Formulada de esa manera. Bueno. Bueno, vemos que otros programas, como el hormiguero, también tienen una parte en la que hacen experimentos. ¿En qué línea se maneja el programa para diferenciarse? Pues aquí, lo primero que me enseñaron era que experimentos no hacemos. Porque hacemos demostraciones. Esto es un matiz súper idiota, pero cuando trabajas con científicos es muy importante. O sea, me contaron, experimentos es cuando no sabes lo que va a pasar. Entonces, como no sabes lo que va a pasar, es un experimento. Cuando sabes lo que va a pasar, es una demostración. Entonces, aquí hacemos demostraciones. Están planteadas de otra manera completamente distinta. O sea, aquí Antonio, que es quien hace las demostraciones, él viene y plantea un tema, explica cómo funciona ese tema. O sea, a lo mejor viene y te dice presión atmosférica. Y te habla de la presión atmosférica, te explica cómo funciona, por qué se produce. Y te hace una demostración. En algunos casos tiene demostraciones a nivel mucho más usuario. Que tú en casa puedes decir, voy a ver si es verdad esto que me están contando. Y eso es interesante y es divertido, porque tú en tu casa al final acabas cayendo y acabas haciéndolo, esto que está haciendo este señor. Y luego tiene algunas demostraciones donde hace falta un poco más de jaleo. Pero no es el mismo formato. O sea, están muy lejos de eso. Bueno, ¿y por qué crees que en general las cadenas privadas no apuestan por programas con contenidos científicos o culturales? No lo sé, pero no me lo digas de tan mal rollo. Me lo has dicho de muy mal rollo. Yo creo que porque en general tienen como mucho más miedo a la audiencia. Yo es que creo que hay un problema en la tele que es la audiencia. Entonces, si tienes que llegar a un abanico gigante, es muy complicado que apuestes por cosas que en un principio suenan a algo más minoritarias. La suerte que tenemos es que se haga en la 2. Porque la 2 realmente no tiene algunas de las presiones o la sensación que produce cuando estás fuera. Es que esas presiones no aparecen. Es decir, no intentan hacer un programa que vaya destinado a un público de cero años a cien. Y tienes que gustarle sí o sí. Y tienes que cumplir unas audiencias de un veintipico por ciento. O sea, hay una serie de presiones que no existen. O no son tan evidentes. Entonces, la 2 es un lugar donde realmente un programa de autor tiene cabida. Tiene la parte educativa que la 2 claramente apostará por eso. Y yo creo que una cadena más grande no se puede permitir ese lujo. También nos cuentas que va a haber invitados al programa. ¿Cómo va a ser su intervención en el programa? Pues es el formato late night de toda la vida. O sea, ellos vendrán aquí, se sentarán en el sofá. Les haremos una entrevista cortita inicial de dos o tres minutos. Donde les dejaremos además con total libertad que hablen de su cosa. Es decir, como sabemos que siempre... Todo el que va a un programa de tele tiene algo que contar o promocionar o no sé qué. Entonces, en cuanto se sientan les decimos, cuéntanos. Venga, promociona. Promociona porque dentro de un rato no te vamos a dejar. O sea, que hazlo ya. Y luego participa todo el tiempo en las colaboraciones. O sea, que cuando aparecen los colaboradores a contar su historia, cualquier duda que tenga el invitado es que la puede preguntar, la puede consultar, la puede... porque le van a responder al momento. Entonces, el invitado está participando todo el rato. O sea, en el momento que aparece un colaborador, el invitado no se va, no desaparece, no se queda en el rincón del sofá, sino que tiene total libertad de participar en el programa todo el tiempo. Vale. Hemos visto que en el programa vas a cantar. ¿Puedes cantarnos algo ahora mismo? No. Vaya. Pido disculpas por no cantar ahora y por cantar en el programa. Pido disculpas por las dos cosas. Bueno, ya que no nos cantas, ¿nos cuentas algún chiste de ciencia? Tenía uno. Espera, espera, que me lo mandó además mi hermana. Espera, espera. Joder. ¿Por qué un fotón no puede hacer pizza porque no tiene masa? Pues a esto me enfrento yo cada puto día desde que conozco a los científicos. Esto, tengo el WhatsApp lleno de estas mierdas. Este me lo mandó mi hermana, pero luego ellos mandan los suyos, que no voy a compartir porque es que no, es que no, eres científico o no. Pues este es el nivel en el que estoy ahora, con esta gente. Pues estos son tus nuevos retos, pero cuéntanos, ¿qué proyectos estás o piensas emprender? Pues aparte de Orbita Laica, estamos en teatro en el Infante Isabel con Ricardo Castella, haciendo un musical ahí que se llama Love, Pain, Love. Estamos los sábados de diciembre, hemos renovado ahora y que si queréis venir pues estará muy bien, quiero decir, que os vengáis, será fenomenal. Y estamos montando otro espectáculo que se llama Poco Swing y Sin Flow. Todos son musicales. Love, Pain, Love lo que pasa es que es una película romántica de Hollywood, musical, hecha solo por Ricardo Castella y por mí. Hacemos todos los personajes, es la banda sonora de la película, Ricardo interpreta a Natalie Portman, es todo maravilloso. Vamos, yo no venir a ver eso me parece un error. Y esas tres cositas, vamos, no me voy a meter en más, porque si no es que las vas a hacer todas mal. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. A vosotros.